ya transa bandita pues vamos hacia unas ruedas que están aquí en el estado de morelos venimos grabando desde allá atrás desde calmeca pero no sé qué chingón le pasó a la cámara ya no nos grabó pero bueno vamos entrando acá al bello estado de morelos que es importante pues grabarles un poco de la ruta queremos grabarles algo chingón allá atrás pero a ver si lo hacemos de regreso para que igual ustedes lo chequen amigos y más banda de motos grandes nos empezamos a ver porque no llevamos una alta velocidad esta vez va bajando bandita biker a su madre son un chingo bien de como de apisco saludarlos vamos a ver porque creo que me tengo que meter acá pues no es un pequeño imprevisto banda pero pues ya lo arreglamos nos pasamos cuando nos metimos al al pueblo nos echamos ese cabrón ya que al parecer ya es derecho hasta llegar nos metimos al pueblo hasta nos metimos al pueblo pues y al parecer se ve que también está grande a ver para acá que show no Acá, esa es la de las pirónicas. 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 Es la de las pirónicas. Es la de las pirónicas. Hay más pirámides, entonces ahorita vamos a buscarlas. Pues la mayoría de las personas van para allá. Vamos a ir siguiéndolas, entonces vamos a ver que hay más para allá adelante. Hoy domingo la entrada es gratuita para todas las personas que quieran venir. Y entre semanas se cobra, me parece que son $40 pesos por persona. Entonces si quieren venir por acá, pues ya saben los costos. Y hoy dominguito, pues es totalmente gratis. De verdad para toda la banda que quiera venir por acá se ve bien padre. Y al parecer creo que puedes subir, no sé de qué lugar o de cuál lado, pero puedes estar en la parte de arriba. Hasta ahí arriba. La verdad se ve bien padre, se ve bien chingón. Pues para que se tomen el tiempo y vengan para acá por el lado de Cuautla, Morelos. Pues a conocer este bonito lugar de... Ya no me acuerdo cómo se llaman las pirámides, pero se los voy a dejar en la descripción para que ustedes igual sepan. Y no les pase como a nosotros que nos desviamos del camino. Todo por la culpa de Anita que no supo bien agarrar lo del mapa. Entonces vamos a seguir checándole a ver qué más encontramos por acá. Gracias por ver el video. Ok amigos, acá por lo que vamos a hacer, lo que hicimos. Fue preguntar con las personas que estaban atendiendo para que nos indicaran cuál era el recorrido que se tenía que hacer en este lugar. Y ya nos indicaron que teníamos que subir en la parte de por allá arriba. Están unas casitas, por allá está lo que es el mirador. Donde se ve absolutamente parte de la zona de acá de Cuautla, Morelos. Y entonces después tenemos que ir y terminar por la parte de allá abajo, donde están las pirámides. Entonces lo que vamos a hacer es empezar pues con el recorrido. Vamos a empezar a subir por lo que es para allá arriba el cerro va. ¡Gracias! 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 ya tengan de por sí demasiado tiempo en esta piedra que pues también está muy tallada la verdad no sabría decirles si si es de aquellos años prehispánicos o la tallaron después para pues llamar la atención a los turistas amigos pero pues si se ve si se ve como ya muy acabada yo quisiera pensar que si ya tiene muchísimo tiempo este va a ser el primer este el primer punto que van a visitar subiendo este de lo que es la parte de abajo donde están las pirámides este es el primer punto que visitarán esta es la primera vista que tendrán amigos miren allá pueden observar ahí otra este monte gigantesco también y pues como pueden observar miren amigos hasta allá arriba tal vez por la cámara se vea muy cerca pero si está demasiado alto en la parte de esta de arriba hay muchos animales volando es otro tipo de vegetación hacia arriba la verdad se ve muy bonito se ve muy muy interesante y pues los invito pues a que vengan a conocer este bonito lugar de de morelos a casi pues pegado al estado de puebla muy cercano pues vamos a ver qué más nos encontramos pasa para allá adelante nos vamos a empezar a bajar amigos había mucha gente cuando llegamos ahorita ya nada más nos quedamos prácticamente con anita y ahí hay otro chico ya este igual que es motociclista podemos empezar a bajar vamos a empezar a seguir caminando a ver pues qué más encontramos por allá está muy bonito de verdad que está está bien chido este para toda la gente que sea por acá cercana o que no sepan para dónde jalar le digo los invito a vayan a conocer este lugar la verdad ya se me olvidó el nombre pero se los voy a dejar en la descripción de este bonito lugar de pues del estado de morelos pues estás muy en contacto con toda la naturaleza de verdad pues vamos a seguir grabándoles a ver qué más encontramos va pues amigos caminando sobre el senderito este que va pues sobre un costado de lo que es este el cerro miren lo bonito que vamos a encontrar acá es algo de verdad sensacional es unas experiencias bonitas que tenemos y que tenemos de tener pues en esta vida que tan corta que dios nos ha prestado vamos a empezar a bajar por acá miren esta bonita este este acantilado tan precioso que nos podemos observar acá a que también chido está bien está bien tratada bien bonito amigos está bien bonito de verdad que qué belleza del lugar miren a qué chulada nos vemos desde un ángulo ya teniendo la vista este tuya sin necesidad de una cámara de verdad que si observas algo más maravilloso si te entretiene demasiado está muy bonito los invito pues a que vengan a conocer este bonito lugar de del estado de morelos les voy a dejar en la descripción su nombre porque si ya se me olvidó están este es un lugar muy conocido acá en esta zona porque pues este arbolito le sirve como para de fondo para todos los vídeos y fotos de todas las cosas que están en la descripción de este las personas que vienen por este bonito lugar y la verdad si está chido en este chido en la presentación que es el arbolito entre pues todas las piedras sus raíces de verdad se ve también bien padre pues acá hay unas escaleras vamos a caminar por allá arriba a ver qué encontramos esto también se ve que son prehispánicas porque si se ve pero tienen cemento no el ángulo ese ángulo así no tiene nada que hacer para mí que estos señores de antes no tienen nada que hacer se van a echarle abajo vamos a acomodar piedras ahí con echamos cemento car Esto se ve bien padre Acá hay piedra Las piedratas grandes Y varios de estos depósitos como para agua Hay demasiadas piedras grandotas Están muy grandes Están bien chéveres teniendo acá Es nada más que morirte la piedra Es nada más que morirte la piedra En realidad no debiste haberle perdido la piedra Hay varias figuras que pues aparentan ser como arqueológicas Pero creo que no, todo está tallado Todas estas piedras las están tallado Porque para tener tanto tiempo de Se puede decir de vida No, yo me imagino que no deberían de estar así Están como muy cuidaditas, muy conservadas Y en el suelo se puede observar El material que lo han ocupado Para pues tallar estas piedras Pero pues si son muy llamativas Llaman mucho la atención, de verdad También Este Ya me siento en la En aquella época Los toltecas, mexicas y todos aquellos Pero que bueno que cuidan y reserven estos bonitos lugares De verdad, eso también es algo muy increíble De todas las personas que hacen pues posible todo esto Porque pues no cualquier persona lo hace No cualquier persona pues pierde Ahora sí ocupa su tiempo para esto Y este Pero es algo muy bonito de verdad Algo que tiene también este bello estado de Morelos Son estas este Gigantescos cerros Donde quiera hay muchos lugares Por la parte de Tepoztlán también hay puros lugares de estos Puros Este Este cerros muy altos Cerros con muchísima altura Y miren de verdad esto Y estos cerros de verdad es algo increíble Yo he vivido mucho tiempo en el En el campo y todo Pero cerros así de esta magnitud No me habían tocado verlos Tan Altos Tal vez sí Pero no así este Su Es muy plana No se puede ni subir Hay que ir buscándole de verdad por diferentes puntos Para poder acceder hasta la punta del cerro Y miren Ya se está haciendo la sombra ¿Por qué? Porque pues estos cerros como les comento son En la parte de en medio están como El agua ya los ha terminado Y solamente quedan lo que son puras piedras Y como pueden observar también Vida de diferentes plantas pues no hay Solamente son este Maguay es lo único que tiene vida Y uno que otro matorral pues en ese En esa parte del cerro Vamos a seguir caminando a ver que más seguimos observando Estas ya son los que son las pequeñas pirámides que están formadas Este Cada una contaba con una Este labor Para Pues beneficiar a las personas que Pues que vivieron en este En este asentamiento En este lugar de verdad Cada cosa miren Este Tienen de verdad Este está bonito Este es un lugar bonito Un canal Acá está el canal Adivinanita Sí Ahí está un canal Y en esta parte Creo que estaba prohibido subirse Pero pues a ver si no Pues miren esta es la parte La verdad no sé para que lo que tomaban esto No es para yo decirles Porque no lo vi bien aquel tiempo Pero Este Está Está bonito De verdad Está muy increíble Ya esta parte de lo que es lo prehispánico Allá arriba Desde donde están las casitas Aquellas que se logran ver allá Al fondo Allí es el primer mirador Que uno Va a observar Es el primer lugar Donde llegas a Observar Pues Desde ahí se logra ver Este Gran parte Pues de lo que es el territorio De De acá cercano De Morelos De Cuautla Y todos los lugares cercanos Y estas son las pequeñas pirámides Que pues que Que están en este lugar Desconozco que Que este Cultura se asentó Pues en este bonito En este bonito De verdad está muy bonito Pensándolo Y viéndolo Bien Están en un lugar plano Cerca de Pues de un cerro muy grande Acá si ya está prohibido Pues poder subirse A lo que es la parte De allá arriba Años y años Llevan estas construcciones Que pues Hasta el momento Pues se han Sabido mantener Se han sabido Este Pues Con el cuidado Pues de las personas Han llegado pues a Aguantar pues Muchísimos años De verdad Son construcciones Muy pero muy antiguas Y pues los materiales Que utilizaban Pues eran muy pero muy Resistentes A cualquier cosa Como pueden observar Ya en la mayoría De De estas pirámides Pues ya Hay demasiada tierra Tal vez fíjense En que En la parte De acá abajo Tal vez donde nosotros Estamos pisando Tal vez se encuentre Este más Nada más que Pues todavía no se ha descubierto Porque si pueden observar A la altura Pues que nosotros estamos Estas pirámides Pues son muy pequeñas Entonces tal vez En la parte De allá abajo Pues encontré Más Sabiéndole pues Buscar O a ver si Escarbar Porque pues Como van observando Van a una A una altura Todo Pues hasta el momento Pues esto ha sido Todos amigos Vamos a seguir recorriendo A ver que más Encontramos en este lugar Queremos que encontremos Algo más Para poder Seguírselos compartiendo Y pues Seguir Estando con ustedes Miren La zona Creo que se llama Chalcatzingo Chalcatzingo Es la zona Arqueológica Pues de Este municipio De Cuautla Morelos Yo quiero pensar Que es de Cuautla Pues el recorrido Acá Que nos Dijeron al principio Pues ya se terminó Esto con El recorrido Último A las pirámides Pues aquí se termina Entonces Si nos llevó Vario tiempo Pues este Estando pues en este lugar Fue un lugar tan Tan bonito Tan Tan hermoso De verdad Es una Una experiencia Muy bonita Que todos debemos de vivir Espero Todas las personas Que vean el video Puedan asistir a este lugar Y pues También ayudar Pues a todas las personas Locales Pues consumiendo Todos sus productos Y pues como les comenté Al principio El costo De la entrada Los domingos Es gratis Entre semanas Se cobra Al parecer 50 adultos Y 40 a niños Pero en la descripción Igual se los voy a dejar Cual es el precio Exacto Para pues poder Este Estar en este bonito lugar Entonces vamos a seguir Recorriendo Al parecer Hay otro pequeño espacio Donde vamos a ir ahorita Esperemos este Vamos a ver Que es lo que encontramos Y pues vamos a seguir Compartiendo amigos No me despido Entonces vamos a seguir Pues a ver Que más encontramos La verdad Del video Sala que ha sido Totalmente De su agrado Con esto Nosotros nos despedimos Nos vamos a pasar A retirar ya Ya es un poquito tarde Pero de verdad Está muy bonito Este lugar Y se los recomiendo Muchísimo Espero algún día Puedan venir A asistir Pues todas Ustedes personas A conocer Este bonito lugar Pues en el bello Estado de Morelos Está muy cerquito Del estado de Puebla Acá sí En la entrada de Morelos Este por Con Acatlán Algo así me parece Algo así tiene su nombre De verdad Si lo buscan En el Google Maps Yo ahí lo busqué Y me apareció Les voy a dejar En la descripción Su nombre Como de verdad Se llama el lugar Este es una zona Arqueológica Este Pero de verdad Está muy bonito Todo está muy conservado Todo está en perfectas Condiciones Y si estás en muy Bonito contacto Con toda la naturaleza Todo está Pero de verdad Maravilloso Entonces se los recomiendo Muchísimo amigos Esperando pues el video Les guste totalmente Y les mando un fuerte saludo A donde quiera Que ustedes se encuentren Y donde quiera Que nos vean Entonces con esto Nosotros nos despedimos Nos vemos en el próximo video